Miren señores, tenemos una buena noticia, la noticia de todos los ciudadanos que conocen a mi amigo y hermano que ahora estamos aquí con él y es que los hemos encontrado con el hermano y es que ahora dice que ahora le sirve a Dios hace un tiempo atrás estaba compartiéndole al diablo, ahora le sirve a Dios, ¿cómo están las cosas hermano? Y bueno, es que el asunto es de que la Biblia dice que el que no trabaja, que bueno, es que tampoco coma Bueno, muchos hacen la música o la cantan la música para deleitar su pensamiento a su manera Pero yo lo hago por un trabajo Correcto Pero como Dios conoce las intenciones de cada quien, ¿verdad? Dios conoce las intenciones de todos ustedes los que pueden verme ¿Verdad? No es nadie que le va a conocer, ninguna persona que va a conocer tus sentimientos, tus pensamientos, tu corazón No vayas a creer que nadie te los conoce, solo Dios te conoce tus pensamientos, tus intenciones Entonces, ¿sabes una cosa? Y no juzgar a nadie por su apariencia No, 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 claro, no, eso es más prohibido, juzgar a alguien por su apariencia, no Como lo hace, como lo hace Santiago Zunia Ah, sí, sí, claro, dices, vas a llevar juego, me chulo, dices, solo porque mira mi cabellito largo, ¿verdad? Entonces, no, yo también, yo hablo de la palabra de Dios Porque sin Dios, ni la hoja de un árbol se va a mover sin el poder de Dios Así de que, cuando usted necesite invitarme a mí a una campaña, a un culto unido Puede hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo Claro, nosotros no cobramos ofrenda, porque ¿sabes qué? Cuando el Señor anduvo, no anduvo cobrando dinero por predicar su palabra Porque nosotros no somos pisteros Yo soy de la iglesia Emanuel Dios con nosotros Claro Cuando Jesucristo anduvo, más bien en vez de quitarle comida al pueblo, él le daba comida al pueblo Así es Y él tenía razón en decirle al pueblo Ah, comelones, solo por comida me siguen Solo por hartarse me siguen, decía Jesús, ¿verdad? Y tenía razón, porque es cierto, con él nadie pagaba banquetes, sino que de gratis comiendo Es el dueño de todo Claro Pero el Señor es abundante en su misericordia y bendición Sí, claro Yo canto y hago música, pero yo estoy haciendo música escrita mía Música de alabanza al cordero Ok Yo canto música de los demás artistas por un trabajo Eso es un trabajo, eso es verdad, es como estar aquí trabajando Así que yo quiero que decirles a todos los amigos y hermanos que no juzguen a nadie Porque eso de señalar les quita mucho, mucho de salvarse Si ustedes señalan a alguien, ya pueden tener ganada la salvación Oiga, si ustedes señalan a alguien, ya pueden tener ganada la salvación O la silla donde van a estar sentados en la gloria O hasta, bueno, donde van a estar comiendo Pero si ustedes se ponen a señalar al culano O al otro hermano Entonces miren Pedro los tira de allá del cielo Para abajo Por andar señalando Hasta en cámara lenta Se vienen hasta Se vienen hasta Como con paraguas Como con paracaídas Lento, lento Así de que bendiciones a todos ustedes hermanos Y saben una cosa No se fijen en mi cabello Porque el cabello no es pecado Yo ya lo he visto en la Biblia Y no es pecado El cabello largo no es pecado Ok Gracias